¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Enemigos avistados! ¡No te extrañaremos! ¡Me debe dejar! ¡Me encuentro en estribulante! ¡No salto para nada! ¡No salto para nada! ¡No! 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 ¿Puedes volar ese Raven fuera de aquí, Paduk? ¡Lo intentaré! ¡Estén atentos! ¡Tanta locura puede que nos lance en humo! ¡No! ¡No nos vamos, trichoneos! ¡No! ¡Revíve el me! ¡Estupido! ¡Estupido! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Lo siento! ¡Lasando granada! ¡Las hijos! ¡Lasando granada! ¿Te detuviste la hemorragia? ¡Inemigos avistados! ¡Muévete! 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 ¡Ok! ¡A cambiársela! ¡Muévete! 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 ¡Suscríbete! Perdón por mancharse de sangre. ¡Deja! 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 ¡Demmigo sal de afuera! ¡No quí! ¡Muéstame! ¡Bien! ¡Bien! ¡Guarden fresca! ¡Bien! 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 Señor, el coronel Loomis nos abandonó. Permiso para llamarlo imbécil, señor. Puedes llamarlo como te dé la gana. T功arlo para llamarlo al Tueto. T功ulujo comercial de Oro. ¡Bien! ¡Bien! двus.